Es obvio que es muy doloroso, es una situación dolorosa porque queríamos ascender, queríamos dedicar el triunfo a los chicos que lamentablemente han fallecido, y eso es el dolor más grande, es muy doloroso, obvio que es doloroso. ¿Qué pasó el primer tiempo? ¿Por qué fueron tan mal? Bueno, son situaciones que se presentaron y que realmente, bueno, hay que hablarlo con los chicos. ¿Te das un par de gritos en el entretiempo porque cambiaron un poco? Bueno, son cosas que se hablan para tratar de corregir, y realmente son situaciones ahora que hay el silencio y la tranquilidad para poder llegar a enfrentar lo que viene, porque todavía existen las posibilidades, esto está claro. Sí, sobre todo hasta el gol de ellos, ahí sí nos encontramos, sí, por momentos superados, fue una intensidad importante la de ellos. Después creo que nos acomodamos, en el segundo tiempo ya nos acomodamos del todo, y creo que el equipo mereció más en el segundo tiempo. Tenemos que ganar el lunes, tenemos que ascender sí o sí, y el lunes tenemos otra final, así que tenemos que pensar en eso. No podemos pensar en ir para atrás, la verdad que estamos muy tristes por haberlo perdido, pero el lunes tenemos que ganar, así que en eso estamos pensando, y en eso están pensando todos. Además, tu cabeza está pensando en otra cosa, que son las elecciones del domingo. No, no, estoy pensando en esto nomás, que tenemos que salir de esta situación del Federal A, y el lunes tenemos una final, y tenemos que ganarla. ¡Gracias!